La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación En Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Zapagua La Convención, Radio Quiabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios También en Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno, Radio Pública Ancayado Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio Abancay Radio, Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente En Chota, Radio Los Ángeles, Apu Maquisterio, Aimetagua Nos ponen los podcasts en todo el Perú y el mundo Y nuestros aplicativos me dicen que ya están operativos Nomás que hay que reiniciar porque se ha cambiado de servidor Ese había sido el problema de estos días Buenos días Rosa María He recibido algunas quejas por eso, que no se escucha bien En los aplicativos y en la web Ya Hay problemas Reinicien ustedes Sí, hay que reiniciar Pero en el Facebook y en radio No hay ningún problema ¿Qué tal Rosa María? Somos multiplataforma pues ¿Cómo estás? Gracias al ingenio de la gente, ¿no? La verdad Pero muy bien, muy contenta Muy contenta de estar con ustedes esta mañana de sol Qué bárbaro, ¿no? Pero ahora sí la mañana salió el sol Con una fuerza Y es bonito porque En realidad la ciudad con luz es otra ciudad Una ciudad muy diferente Mucho más bonita Por alguna razón Es más alegre Más alegre Más navideña Además ya está todo arreglado Todo lleno de De este De ¿Cómo se llama? Ah De adornos navideños De espíritu navideño Sí, sí, sí En fin Y bueno, amanecemos con una noticia Que viene en primera plana del comercio Que ha sido muy destacada Sobre una historia Como dice Una historia antigua Aunque no tan antigua Es del 2014 Se trata de una historia de hace cinco años Cuando El presidente de la república Martín Vizcarra Cumplía El último día De su Gobierno regional En Moquegua Y la noticia es la siguiente Edmer Trujillo Que es el actual titular Del Ministerio de Transportes Y Comunicaciones Que trabajaba también Con el señor Vizcarra En Moquegua Aprobó desembolsar Cuarenta y un millones de soles De pago A Ixa Una empresa De construcción Estos eran Adelantos ¿No es cierto? A cargo de la construcción Del hospital El hospital se construyó Está en Moquegua Pero Para la Contraloría Este pago Es irregular ¿No? Se benefició A la empresa Ixa Que era la contratista Obviamente Es una de las empresas Investigadas por el Club de la Construcción Aunque en el Club de la Construcción Están todas las empresas Que han construido Obra pública en el Perú Así que no es sorpresa Pero No entiendo Lo que no entiendo bien Es en qué consiste La irregularidad Contraloría Tiende Siempre a Achacar culpas Primero Y preguntar después Pero Si lo ha puesto El comercio En primera plana Pues tendrá Alguna importancia Nacional Supongo Está acá En menos de Veinticuatro horas Se pagaron Cuarenta y un millones Bueno Cuando se paga Se paga O sea Ordenas y se paga Pero Para llegar al pago Si te demoras bastante Eso sí es verdad Según los documentos Las entregas de dinero Fueron Solicitadas Y aprobadas Por funcionarios De la gestión De Vizcarra Entre ellos El actual Ministro de Transportes Y Comunicaciones Edmer Trujillo Que en ese entonces Era el gerente General Del gobierno Regional Según Esto es un pago Express Esa es la acusación Muy rápido El monto Del contrato Entre El gobierno Regional De Moquegua Y el consorcio Que iba a construir El hospital Y que de hecho Lo construyó Eso no hay duda Sobre la materia Este Ese Es este Es un contrato Que se firma El 18 de diciembre Del 2013 Un año antes Entre Este consorcio Hospitalario Que gana pues El concurso Y el gobierno Regional El monto Total Del hospital Es 123 millones De soles 123456.590 Soles O sea 123 millones Es una cantidad Importante Era un concurso Público A cargo De UNOF De la oficina De las Naciones Unidas De servicios Para proyectos Y la obra Tenía que concluirse En 530 días Aproximadamente A mediados Del 2016 Pero Recién se ha Inaugurado Este año El 22 de noviembre Del 2019 También con la presencia De el señor Vizcarra Más de tres años Después del plazo Original Nada extraño Para el estado Lamentablemente Lamentablemente Pero en fin Y este Si La verdad Un día antes Dice la nota Que dejar el cargo En el 2014 El hoy mandatario Suscribió un convenio Con el programa De apoyo A la reforma Del sector salud Del ministerio De salud Por el financiamiento De la ejecución Y supervisión De la obra Para que esta Continúe Con recursos Del gobierno Regional De Moquegua Pero supervisada Por el MINS Cuando se fue Ese mismo día El 30 de diciembre Se iniciaron Las comunicaciones Y trámites Entre el consorcio Y Trujillo Que autorizó El pago No pagó Sino autorizó El pago El pago Se realiza Ya con el nuevo Gobierno regional El primer día útil De enero Cuando regresa El nuevo gobierno Regional Este Muy bien Ahora No entiendo Cuál es la irregularidad Hasta ahora Sigo leyendo Porque O sea Si el estado Contrata un servicio Tiene que pagarlo ¿No? Nadie pretende Que no lo pague O sea Que acá Nos tienen que explicar Bonito Este Cuál es el problema Le entendí que el problema Era la celeridad ¿Por qué lo hizo El último día Que se iba? O sea ¿Por qué no dejó Al Al nuevo gobierno Porque ya este Consorcio Había ganado El concurso Pues Un año antes El 18 de diciembre De 2013 Este consorcio Gana un concurso ¿Ok? Y tienes que pagarle Porque si no No va a ser La obra ¿No es cierto? Acá lo que dicen La secuencia de hechos Que preocupa Es la siguiente El primer documento Fue una carta enviada Por los asesores Tignos y asociados Ata Supervisora Contratada para la obra Que cobró más de 7 millones Por supervisión Eso es lo que Usualmente Hay un porcentaje Del monto total La obra que se cobra Por supervisión El dueño De esta compañía José Manuel Hernández Ministro de Agricultura Durante el gobierno Pero Pablo Kuchinsky Pero en esa época No era ministro de Agricultura En la carta enviada A la 1 y 30 El señor solicita Vizcarra y Trujillo El otorgamiento de adelanto Para la adquisición De materiales Muy bien Eran 7 millones de soles 10 minutos después En una segunda carta El consorcio se dirigió a Trujillo Para pedirle El adelanto de materiales Y estos requerimientos Se atendieron de inmediato Ya Y cuál es el problema Silencio No entiendo muy bien El problema O sea Ganaron un concurso En diciembre del 2013 En diciembre del 2014 Dicen Señor Págueme El adelanto Y el señor Trujillo Y el señor Trujillo Les paga O autoriza No les paga Por ese pago Regular Porque yo trabajo Y yo me pagan Bueno Muy bien Este diario comprobó Que el 31 de diciembre Que las órdenes de pago Han sido fraccionadas Claro Pues es evidente Y cuál es el problema Todos los pagos Tienen el mismo monto En la misma fecha Se han fraccionado Lo que me sorprende Es que no haya un cuadro De compras Y adquisiciones Que la empresa Ha tenido que presentar Porque no se puede hacer La compra en un solo día Bueno Parece una regularización ¿Ah? Por conociendo el estado Parece una regularización A ver El fiscal Coordinador de Moquegua En 2014 Recibió las primeras denuncias Sobre la construcción del hospital Los trámites Se hicieron de manera célema Ese es el problema Muy bien Entre el 30 y 31 de diciembre Llegaron a pagar 41 millones Al consorcio Por adelanto Cuando el trámite Normalmente demora Varias semanas Salas explicó Que un pedido de pago De adelanto Hecho por un contratista Tiene que pasar Por varias oficinas Pero Lo que no entiendo Es que el contrato Salió en diciembre Del 2013 Y esto ya era Diciembre del 2014 O sea Durante un año No les habían pagado nada ¿No habría sido Ese el problema? Muy bien Abregó que la solicitud Es evaluada por una oficina De supervisión y liquidación De obras Sin embargo Estos trámites No se realizaron Habría que ver Luis Alfonso Robles Gerente de control En megaproyectos De la Contraloría Afirmó A este diario Que en este caso Hay indicios De responsabilidad penal Ajá Que han sido puestos En conocimiento De la Fiscalía Para que realicen Una investigación En el ámbito De su competencia Usando las herramientas Que tiene para perseguir El delito Pero ¿Cuál delito? O sea ¿Cómo se llama el delito? A ver ¿Qué dice? Bueno Dice que Trujillo No figura entre los denunciados Para Montoya A ver Para ver Este es el mismo señor Montoya El titularmente Tiene responsabilidad Trujillo evidentemente A través de su carta Autoriza el pago Pero siempre que se cumplan Las normas pertinentes Como eso dice la carta Entonces ya no tiene responsabilidad ¿Tú entiendes al Estado? Yo a veces al Estado No lo entiendo Es una fórmula Que se usa Para protegerse De cualquier ilegalidad Que pueda ser El subordinado Pero No son fórmulas Que garanticen Exornar la responsabilidad En el ámbito penal Obviamente Pero tiene que ver ¿Cuáles son los indicios Del delito? La Contraloría También advirtió Que el gobierno regional De Moquegua Tramitó el pago Antes de que se cumplan Las condiciones Para su otorgamiento Con un sustento técnico Pero no No me queda muy clara De verdad Vamos a ver Acá Ahora Dicen que Este informe De control Hay una denuncia Acá está Negociación incompatible Y aprovechamiento Del cargo Contra 14 Exfuncionarios El gobierno regional De Moquegua Y otros que resulten Responsables Muy bien Basado en el informe De control De la Procuraduría De la Contraloría El 9 de octubre Me imagino que ahorita Ya Muy bien Antes hubo dos Investigaciones fiscales Por el caso Pero ya se archivaron Este También archivó Otra denuncia Dos veces Han archivado Eh El informe de la Contraloría Y resulta que no Y resulta que no eran 41 11 creo Ah 11 Eran 11 pero con entradas Y salidas Y traslados Que se habían archivado De este tema Parece que ya se ha archivado Dos veces Pero en octubre Han presentado Una nueva investigación Con hechos nuevos Y básicamente Lo que leo Es que le han pagado Al contratista Que pagarle al contratista No creo que sea un problema Eh Y le han pagado Muy rápido Pero lo que no entiendo Si el contrato sale En diciembre del 2013 Y te pagan En diciembre del 2014 O ordenan el pago En diciembre del 2014 Y te pagan en enero Porque es muy rápido No sé Habría que meterse De cabeza Ahí a revisar Todos los papeles Y ver exactamente Cuál es el problema ¿No? Lo que dicen es verdad Que con varios Varias órdenes de pago Fraccionadas Parece una regularización Parece Pero en fin Vamos a ver si De repente las regularizaciones Están prohibidas en el estado También Lo que si es cierto Es que para que el estado Te pague Desde Dios y su ayuda Por eso mi consejo A todo el que pueda hacerlo Es no venderle al estado Pero ni un lápiz De verdad Porque no te pagan nunca Todo el mundo que Ha trabajado con municipalidades Con todos los niveles Del estado peruano Es tarde Mal o nunca Lo único El estado peruano Paga más o menos Con puntualidad Son planillas Pero el resto Si tú eres proveedor Del estado No te pagan nunca Es durísimo Municipalidades Ni te digo Y ahí si no hay sanción El día que haya sanción A los funcionarios públicos Por no pagar a los proveedores Ahí cambia completamente El panorama Pero en fin Bueno Tenemos más novedades Más novedades Más novedades Ayer dedicamos Todo el programa A conversar con el doctor Luciano López Un programa muy seguido A la gente le gustó mucho Pero todas nuestras Este Discusiones Y análisis jurídicos Se estrellaron Con la voz Autorizada Del presidente Del tribunal Constitucional Que nos dijo Acá se cumple Autorizada O autoritaria Autorizada Y autoritaria Diríamos las dos Acá se cumple Y se acabó La rebeldía Así es No hay nada Acá no se discute Nada Si mi general Bueno Les cuento Para los que no saben De repente en el tribunal No se han enterado Que hay una cosa Que se llama Constitución Y el artículo 139 Dice Que todos Tenemos derecho De crítica De las resoluciones Judiciales Es una de las garantías De la administración De justicia Obviamente Es una garantía Que los jueces Detestan Porque Detestan Ser criticados Pero si al señor Blumen No le gusta Que hablemos Del caso De Keiko Fujimori Pues Qué pena Qué pena Como dicen Cuánto lo lamento Es una resolución Que crea jurisprudencia Y que va a ser Muy comentada Y muy estudiada En facultades de derecho Por los próximos años Y por el público En general Porque En estricto sentido Le han ahorrado A Keiko Cuatro meses De prisión O cinco Si quieren Igual O salía ahora O salía en abril No es una gran ayuda Desde el punto de vista De su proceso penal Porque sigue procesada Y complicada Además Cada vez más complicada Pero Si es un cambio De criterio Del tribunal Constitucional Que estoy segura Va a regresar En la próxima Al criterio anterior Ah Pero de todas maneras O sea Es un cambio De criterio Como explicamos Porque primero Han sustituido El juez penal Cosa que estaba prohibida Y en segundo lugar Porque aceptan Y así lo ha dicho El señor Ramos También Que el voto Del señor Ramos A pesar de que Los fundamentos No coincidan ¿No es cierto? Vale lo mismo Vota en conjunto Si suma Con los tres Que votan Con fundamentos Completamente distintos O sea Tres manzanas Y una pera ¿Qué te da? Para el tribunal Cuatro manzanas Cuatro manzanas Se acabó la vaina La pera se convierte En manzana La pera se convierte En manzana Es así Tres manzanas Y una pera Cuatro manzanas Oiga pero Se necesitan cuatro manzanas Y hay una que espera Pues Mejor dicho Tres naranjas Y una pera Cuatro naranjas ¿No? Entonces Pero Oiga Eso no nos tiene que aclarar No tenemos que aclarar Nada Nada Nuestra sentencia De hecho No tiene error Ni omisión Es media divina creo Sí Yo dije Fue el momento En el cual El TC Alcanzó La perfección De Dios Ya listo Se acabó O sea Somos perfectos Entonces bueno No hay discusión Ante la perfección Solo queda el silencio Para el señor Lumen Nada más Nadie puede hablar del tema Oiga Todos podemos hablar del tema ¿Sabe por qué? Porque los únicos que son parte En esa historia Es la defensa de Keiko Fujimori Que tiene todo el derecho de hablar Y el procurador Del poder judicial Que tiene todo el derecho de hablar Y los fiscales también Tienen todo el derecho de hablar No dice La constitución El derecho de crítica De las resoluciones judiciales Menos de Estas categorías De seres humanos Que están prohibidos de hablar Todos podemos hablar Es un fallo Muy malo Muy malo Para el sistema de justicia Que para favorecer La vida De una persona Por cuatro meses Que es lo que le has regalado Estás haciéndole un daño Al sistema Y que van a tener que cargar Con esa cruz Lamentablemente El resto de sus vidas Si quieren cargar Esa es la decisión del juez Pero van a tener que cargar Con esa cruz El resto de sus vidas O sea que No es que acá Acá no pasó nada Y caso cerrado El caso Eso es para la televisión Eso es para la televisión Es otra historia La que hay que discutir acá Que tú no puedes utilizar El recurso de Bebas Corpus Que no correspondía En este caso Para una cesación De prisión preventiva Que hubiera convenido Si es que la defensa Que hay con Fujimori Lo pedía Lo pedía Y nos están preguntando Si por esta resolución Creo que ayer También preguntaron A los mismos oyentes Podrán después Cuando terminen su mandato Ser procesados Estos señores Es difícil Es difícil Es difícil Porque Digamos El juez puede decir Siempre Perdón Hay un margen De discrecionalidad No es una sentencia Prevaricadora Porque no falla Contra el texto expreso De la ley Que es lo que dice El delito de prevaricato Pero si falla Contra su jurisprudencia Previa Ah claro Entonces No creo No creo No lo creo No lo sea Además tendría que haber Un fiscal Que quisiera perseguir A los ex magistrados Complicado Complicado Alguien me preguntó ¿Qué podemos hacer? Sí Elegir a un tribunal Elegir a un buen congreso Eso lo podemos hacer Todos nosotros Lo tenemos que hacer No solo lo podemos Sino Lo tenemos que hacer ¿Y Cómo lo tenemos que hacer? Bueno Es bastante sencillo Tiene que estudiar Usted bien ¿Por quién va a votar? Las personas Que lleguen Al congreso Son las personas Que tienen que elegir A un nuevo TC Y ese nuevo TC No puede estar Al servicio De políticos Corruptos Que quieren Pasar piola En el proceso Anticorrupción Eso tiene que estar Clarísimo Debido proceso Por supuesto Pero tampoco Impunidad Y el asunto Acá tiene que estar Bien claro Para todos Si usted Elige A un político Corrupto Lo más probable Es que sus Decisiones Para miembros De El TC Sean De Magistrados Que van A apañar Esa situación Entonces Tenga Mucho Cuidado Por quién Vota Pero mucho Cuidado Porque hay Que establecer Con calma ¿No es cierto? Quién es El mejor Abogado Que puede ir Al TC Para obtener ¿Qué? Un poquito Justicia ¿No? De vez en cuando Un poquito Justicia Constitucional Entonces Si tenemos Una tarea Y es una tarea Es una tarea Muy difícil A ver ¿No? Votar en estas elecciones Es una tarea Muy dura Para el elector Porque creo que Esta vez Como no hay Candidatos presidenciales Tiene la oportunidad De concentrarse En elegir Buenos congresistas Y para eso Implica Tomar decisiones En varios niveles Y uno de esos niveles Es el nivel ético O sea ¿Quién es la persona Que para mí No solo me representa Sino que tiene Las cualidades personales Mínimas Para hacer Una buena selección De miembros del TC Y para hacer Buenas leyes Y para pasar Digamos A varios procesos A varios procesos A personas que tienen Beneficio ante juicio Entonces Hay que elegir Un buen congreso No importa Miren ¿Saben qué? A veces ya no importa Ni siquiera la ideología Importa un mínimo Sentido ético Para empezar Así que Si tenemos tarea Rosa María Hay muchas preguntas A ver Vamos con una ¿Quién controla El TC? Es lo que la gente Se está preguntando Nadie Nadie Si los miembros del TC Cometen una falta grave Y eso está tipificado En la norma Solo el congreso Los puede destituir O sea El congreso los pone El congreso los saca Ahora Sacar a un magistrado Del TC Es un acto Muy delicado Porque no puede sacar A un juez Por sus fallos Los jueces Tienen que tener Garantías de estabilidad Porque si no Tendrían miedo De fallar ¿No es cierto? Entonces Podemos tolerar Un mal fallo ¿Ok? Lo que no podemos tolerar Como sociedad Es un juez con miedo Entonces Esa es la razón Por la cual A un juez No se lo remueve Por su fallo Se lo remueve Por faltas graves Por ejemplo No sé Le tocó administrar El TC Se robó la plata Falta grave Por decirte ¿No? Este En fin Hay una lista De acciones Delictivas Y administrativas Que están reguladas Y que constituyen Faltas graves ¿No? ¿Qué pasa Si se encuentran Audios de coordinaciones Con Keiko? Porque el fiscal Ha llamado a declarar A uno de los miembros Del TC No entiendo bien Para qué lo han llamado La verdad Salvo Que alguna persona Lo haya mencionado En alguna circunstancia Y el fiscal Quiera Conocer Cuál circunstancia Fue esa Pero acuérdense Que no está El fiscal Revisando Lo sucedido En días recientes Está revisando Lo sucedido En el año 2011 El nombre Del señor Sardón Puede Haber aparecido En algún relato Relacionado Con los hechos Del 2011 Esa es la única Explicación Pero no No lo sabemos O sea En realidad Hay que decirlo La investigación Es reservada ¿Por qué lo han citado? No lo sabemos El señor Sardón Ha dicho que Encantado los atiende No tiene ningún problema Pero puede ser Reitero Que su nombre Haya aparecido En relación A otros eventos Que no Que no conocemos En este momento El fiscal Puede pedir nuevamente Prisión preventiva Ahora que existen Nuevos hechos Como el último Como el de Jorge Yoshiyama Puede pedir Prisión preventiva Keiko Sí, claro ¿Por los nuevos hechos? Sí Ah, claro O sea Es que Tendrían que haber Nuevos hechos Y tendrían que ser Merituados De nuevo Y efectivamente La declaración De Jorge Yoshiyama Este No Y ahí Hay un hecho Mucho más complicado Para Keiko O sea El El fiscal Puede probar Que Keiko Fujimori Sistemáticamente Ocultó Información A la fiscalía Información Que era necesaria Para esta investigación O sea Si hay un conjunto De hechos nuevos Que el fiscal Puede presentar Pero Miren Lo que sería Lo mejor Que pueda suceder En serio Es que la fiscalía Acuse Y que vayamos De una vez A un juicio oral O sea Nadie puede estar Perpetuamente Investigado La investigación Preliminar De Keiko Fujimori Cumplió tres años Y en la preparatoria Vamos un año Son cuatro años De investigación O sea Yo no dudo Que la fiscalía Ha hecho grandes avances En la averiguación De la verdad Y ha podido encontrar Una verdad Que estaba oculta Y eso Eso ya es un gran mérito Pero si necesitan Acusar Más que prisiones Preventivas Que al final Terminan con la Excarcelación Miren ustedes A todos los Del MTC Cuentas en Andorra Encontradas Ya Con plata Han estado Tres años Presos Tres años Y los han tenido Que escarcelar Porque no tiene sentido ¿No es cierto? Eso ya es una Condena adelantada Entonces Reitero Más que discutir Una nueva prisión Preventiva La fiscalía Tiene que acusar De una vez Y si se abre Como creemos varios Una línea De investigación Distinta También Tiene que apurar Para acusar Pero no puedes Pasarte tres años Cuatro años Esperando a ver Que cae Lo cierto Para acusar Eso no está bien No es No es justo Bajo ninguna circunstancia Y no es lo que la ley pide Ni lo que el derecho ampara Entonces Yo si creo que tienen que acusar Así que vamos ¿Qué más? Bueno Ayer Este Renunció El señor Francisco Ah Y nos estábamos olvidando El señor Francisco Petrosi Que nos dedicó ¿Qué me dijo a mí? Que me creía la presidenta del Perú Que tú gobernabas el país Que yo gobernaba el país Yo solamente le pregunté Una pregunta que era Obvia Presentaste tu renuncia Y se molestó Y hizo un escándalo Le dio pataleta en vivo El lunes en la noche En el programa de madre Y la pataleta en vivo Dice Pero es que Me parecía Tan obvio Que iba Entonces ahí dije Por ahora No has presentado tu renuncia Me equivoqué señores No me equivoqué pues No porque yo tengo Una bola de cristal Sino porque conozco Cómo funciona El aparato público ¿No? Y Es claro Que si tú le dices A un funcionario Cuando tú regreses Me presentas tu renuncia Y lo votas como un perro Discúlpenme Lo cesas ¿No? Lo cesas Das por concluido Largo Sin dar ni siquiera Las gracias Por los servicios prestados Lo que estás diciéndole es Lárgate Ruin ¿No? Y el señor Hugo Cuella No había hecho nada Y el apuro denota En un tiempo electoral Cuando no hay congreso Una desesperación Por controlar El aparato De los medios de comunicación Del estado Y no me digan que no Porque esa es la razón Por la cual votaron a Ocoya Querían a alguien que Cuando recibía una llamada Sea sumiso Y obedeciera Eso es todo Pero En la otra mano El escándalo Por haber hecho las cosas mal Fue tan grande Que el señor Petrocinio No le quedó más remedio Que renunciar Porque se estaba llevando El prestigio del presidente Con él Me daba la sensación Que quería quedarse En el cargo Como de lugar No Y además Porque Digamos Si él Manda un decreto Según su relato Que va variando Conforme pasan las horas ¿No es cierto? Esta es una Decisión Absolutamente Consensuada Con Hugo Cuella No, perdón A Hugo Cuella Le había perdido Su renuncia Eso Hugo Cuella Lo contó Desde el primer día Y le dijo Que iba a presentarla Cuando regresara Y Hugo Cuella Estaba volando Cuando se enteró O aterrizando Cuando se enteró Que el estado Pero no lo había votado Sin que él presentara Ninguna renuncia Es como si el señor Petrocinio Se hubiera despertado Hoy día en la mañana Y hubiera encontrado Su cese En el peruano Cese Ahí le dieron La oportunidad De renunciarlo Han podido cesarlo Tú cesas A la persona Que no se quiere ir O ve Que ha cometido Una falta Un delito Una falta administrativa grave Entonces quieres Que quede claro Que no le estás dando Ni las gracias Ya El señor Cuella No ha cometido Ningún delito No tiene ninguna falta Administrativa grave Ni leve Y se le vota Por resolución A el peruano Que dice Dan por concluida O sea El manejo de crisis Del gobierno Como dicen Del loco calato Porque de verdad Que manejo de crisis Es ese Y según En la ya Undécima hora El señor Ya después El señor Petrocinio Después de haber dicho Que todo era consensuado Y todo era arreglado Le pregunta Ya por fin Alguien le pregunta Oiga pero ¿Por qué lo cesa? Ah porque el sábado Me armó un psicosocial En medios Y todos nos preguntamos ¿En qué medio? ¿Alguien vio el sábado En las redes Un psicosocial Hablando de Hugo Coya? Nadie El asunto explota Cuando sale la resolución En el peruano O sea Muchos sabíamos Que estaban pidiéndole Su renuncia Yo lo sabía Pero no habían publicado Absolutamente nada Porque no era Un asunto confirmado Ni oficial Pero cuando sale La resolución El peruano Ah pues Son unos mentirosos Pues Petrocinio Es un mentiroso Cuando tú regresas Cuando tú regresas Y lo de Lo de las envenenadas Y todo eso Yo le creo A Bocoya Pues eso sí se lo dijeron Ah pero por supuesto Y me da mucha pena Porque eran personas Competentes Pero lamentablemente El prestigio Se desmorona Pues muy rápido ¿No? Y yo sí creo Que había la intención De tomar el aparato De los medios De comunicación estatal Para lo que sirvan ¿No? Y Rosa María Y también ayer El tribunal se reunió Para ver la demanda Competencial ¿No? Es otro de los puntos Que ayer tuvimos Antes de sacar Antes de terminar El otro tema Porque ahorita Venimos con un político Candidato Tenemos un invitado Augusto Álvarez Dice algo Que creo que es bien importante Aprovechemos el tema De Canal 7 Para ver si alguien Presenta un proyecto De televisión Pública No estatal Pública No es lo mismo Y va a haber que explicarlo Bastante Y aprovechemos la oportunidad Para que el presidente De la república Busque un buen Ministro de Cultura Que no sea un improvisado No basta con ser artista Para ser ministro de cultura ¿Ok? Tienes que tener además Conocimiento De historia De literatura De arqueología De patrimonio Y de gestión cultural Porque lo que hace el ministerio Es gestionar Entonces no basta Que seas con un magnífico cantante Y no sabes nada De gestión cultural Entonces hay que buscar Un buen gestor cultural Cultura ha sido La cenicienta De este gobierno Esa es la verdad Cuando tú cada cinco meses Cambias de ministro Esa es la importancia Que le da esa cultura Vamos Ocho Ocho Ahora viene el nueve Entonces sería bueno Que para que la cosa No sea tan dramática Busque entre los anteriores Que hubieron Y muy buenos Que tuvieron que salir volando Porque claro Caía un gobierno Disolvían el congreso Entonces Busquen entre los anteriores O personal Del ministerio Tengo entendido Que la viceministra Es muy buena Y que sabe De gestión cultural Que tiene conocimiento De gestión cultural Hay que administrar El patrimonio cultural Del Perú Es gigantesco El patrimonio cultural Del Perú El material Y el inmaterial Es gigantesco Es una de las cosas Más grandes Es una de las riquezas Más grandes del Perú Que no lo aprovechamos Y que no lo aprovechamos Y que además Está en manos De la administración Del Estado El Estado El Estado Es dueño De todo el patrimonio Arqueológico Del Perú Entonces Por favor Pongan una persona Que sepa Gestionar Y que además Entienda Algo De otro tema Que es muy importante Que es la cultura Digamos Inmaterial ¿Por qué? Porque el Ministerio de Cultura Tiene a su cargo Todas las consultas previas Toda la consulta previa Para Instalación De concesiones mineras O sea Es muy importante Pero lo tratan Pésimo pues Pero ya han visto Que se puede hacer Bastante Uy El Ministerio de Cultura Claro que sí Chiquito Pero muy ganguero Bueno Y la demanda competencial ¿Qué te puedo decir? O sea Espero que en esa Lo cierto No sigan La línea naranja ¿No? Espero Han dicho que en enero Van a resolver Y que sí Tal vez antes de las elecciones Pero en fin Pero el proceso electoral No para En absoluto No puede parar No puede Pero estos locos Después de lo que han hecho Con Keiko Fujimori Pueden hacer cualquier cosa Y digo estos locos Con todo respeto ¿No? Porque Digamos Si tú me dices Que tres naranjas Y una pera Son cuatro naranjas Y digamos No estás en la realidad ¿No? Pero bueno ¿Se puede ir a fueros internacionales Por esto? No 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 A la corte internacional Nada No No Miren Uno va A la corte interamericana De derechos humanos A defender un derecho humano Fundamental Cuando se ha agotado Toda la vía interna ¿Ok? Y esto Esto Es bien difícil Que lo puedas tramitar Como derecho humano ¿No? Una demanda competencial Bien Bien difícil Que lo puedas tramitar Como derecho humano Vamos a ir a una pausa ¿No es cierto? Así es Y regresamos con nuestro invitado Que viene de Arequipa El señor Ricardo Ramírez del Villar Que postula por el Partido Popular Cristiano Así es Y va con el número uno Va con el número uno por Arequipa Así es Y Ha venido Me gusta que haya venido ¿Por qué? Porque en Radio San Martín Donde nos escuchan mucho en Arequipa Este Bueno Su audiencia en realidad Está en Arequipa Pero él está en Lima Pero viene porque nuestra red Es tan potente en Arequipa Que lo van a escuchar sus electores Muy bien Muy bien Pausa Y volvemos Y volvemos Continuamos con A Pensar Más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Lima nos escucha por Radio Santa Rosa Chimbote, Radio Santo Domingo Arequipa, Radio San Martín Cusco, Radio Veritas Ucayali Radio Sepagua La Convención Radio Quellamamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios En Huánuco Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Anca Radio Moro Huancayo Radio Cumbre Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yurimaguas Radio Oriente Chota Radio Los Ángeles Apumaki Estéreo Ametagua Para los que tienen problemas Con la Play Store Me dicen que la tienen que volver a Resetear Sí Porque se ha cambiado De servidor De servidor Por favor Bueno muy bien Vamos con un candidato Que en realidad es muy especial Porque viene de Arequipa Y ustedes saben que nosotros Acá en Lima Normalmente Entrevistamos a los candidatos De Lima Para que todos se entiendan El Perú tiene Veintiséis circunscripciones Electorales Sin considerar además Que los peruanos en extranjero Votan en Lima Por eso acá El distrito electoral Lima es gigantejo Pero Arequipa tiene Cinco escaños Cinco ¿No? Seis escaños Seis escaños Y entonces tiene un peso importante ¿No? Solo Piura me parece que la gana Y me parece que Cajamarca O La Libertad Que también tiene seis Entonces son circunscripciones Para términos electorales grandes Y la segunda razón Que nos alegra que esté aquí Es que eso demuestra La potencia De nuestra red provinciana Porque en Arequipa Nos escuchan a través De Radio San Martín Así que va a poder llegar A sus electores A través de Radio Santa Rosa Bueno Doctor Ricardo Ramírez Villan Usted es abogado Yo he revisado ya Toda su hoja de vida Y lo primero que me llama la atención Yendo usted por el PPC Discúlpeme esto Es el apellido ¿Alguna relación con Quien fuera presidente De la Cámara de Diputados Durante el golpe? Además del 92 Roberto Ramírez Villan Sí Sigue siendo presidente De la Cámara de Diputados Porque Fujimori lo disolvió Y quedó como último presidente De la Cámara Así es Es hermano de mi padre Yo estoy inaugurando La cuarta generación De políticos en mi familia Mi abuelo Mi bisabuelo fue político Mi abuelo fue político Mi tío Roberto Bobby Fue político Así que yo estoy inaugurando La cuarta generación Como dice ¿Qué tienen los arequipeños Con la política? ¿Por qué les gusta Tanto la política? Limeña además Se vienen a Lima A hacer política Claro El problema es que En Arequipa No es que tengamos Los arequipeños Con la política Sino que creo que tenemos Los arequipeños Con el desarrollo del país Somos muy comprometidos Con la situación política Por la que pasa el país Entonces yo Aunque parezca de perogurullo Yo no soy militante Del Partido Popular Cristiano Soy invitado En estas elecciones Y Pero sí Toda la vida he estado Involucrado en temas políticos Por el lado familiar Y también en la universidad Con mis alumnos Siempre discutíamos Temas políticos Es un tema Que lo llevo en la sangre ¿No? Hay quienes acusan A los arequipeños De ser muy regionalistas Y cuando llegan a cargos De escenario nacional Piensan más en su región Que en el país ¿Eso es verdad? ¿O es una mentira Inventada por los Este Tacneños Los moquehuanos Bueno Es cierto que los arequipeños Somos regionalistas Somos orgullosos De nuestra tierra Somos orgullosos De nuestra cultura Somos orgullosos De nuestra gastronomía Entonces Es cierto El arequipeño Este Tiene Ese Ese amor Por su tierra Que ojalá Lo tuviésemos Todos los peruanos ¿No? Bueno Por el Perú Usted es abogado Estudió en la universidad Católica Santa María Pero usted vive en Arequipa O sea No es un No es de esos Que se presentan Por una región Donde en realidad No vive Y vive en Lima No Usted vive en Arequipa Yo he vivido Toda mi vida en Arequipa Inclusive En varias oportunidades Por temas laborales Alguno de mis jefes De Lima Me decía ¿Te vendrías a vivir a Lima? Yo le decía No Me quedo en Arequipa Y eso es lo que he hecho A lo largo de mi vida Todo el tiempo Me he quedado trabajando Y generando emprendimientos En Arequipa Usted es Según su hoja de vida En Infobob Profesor universitario De Derecho Así es En la Universidad Católica San Pablo San Pablo En la San Pablo Pero usted no parece Un hombre muy mayor ¿Cuántos años tiene? Bueno yo tengo 56 años 56 La misma edad que yo ¿Y solo se dedica A la docencia? Actualmente sí A lo largo de mi vida Yo he realizado Muchísimos emprendimientos Desde los 21 años En que un día Mi papá me dijo Ya no voy a poder Pagarte la universidad Porque mi papá Se dedicaba a la agricultura Nosotros trabajamos En la chacra Y ahí tuve que empezar A ver cómo me las ingeniaba Para poder pagarme La universidad Y empezamos Con un emprendimiento Sembramos una chaca Que era lo que yo sabía Un poco Y trabajamos Una chaca Nos fue bien Con un negocio de papas Después tuvimos Una muy buena cosecha De ahí puse Me llevé a Arequipa Con un socio Los helados Lamborghini De aquella época Y fue un negocio Extraordinario Y de ahí empezó a crecer La mala noticia Fue que me fue También el negocio Que dejé La universidad Temporalmente Cosa que siempre Les recomiendo A mis alumnos Que jamás hagan Bueno Y termina después Derecho Y si se dedica Me graduo derecho Empiezo a ejercer Veo el tema En el estudio Donde yo trabajaba Veía la cobranza De las AFPs Eso promueve Que una persona Muy querida Me invita a trabajar Ya como dependiente En una AFP Y empiezo a trabajar En la AFP Yo nunca había sido dependiente Por primera vez Entré a trabajar Y me acuerdo mucho Que conversando Con el gerente De recursos humanos Que me contrata Le digo Oye yo nunca he trabajado De dependiente Claro Los abogados normalmente Son independientes Detestamos la dependencia Exacto Entonces me dijo A ver probemos Y 16 años después Seguía trabajando De dependiente Y pasé por todas Las etapas Del proceso Dentro de la AFP El área legal Primero Después el área De operaciones Y ahí pasé Al área comercial Y después tuve a mi cargo La gerencia regional De la AFP Y una de las reformas Que tendría que proponer Justamente el congreso Que viene Es algunas reformas Al tema de AFPs Es nuestra segunda propuesta Bandera Una reforma integral Del sistema pensionario Ya se ha trabajado bastante Hay varios proyectos En el parlamento Sí, sí, claro Que inclusive Antes de que fuera De renunciar a PPK Ya se estaba trabajando Ah, si, había toda una comisión Para hacer un proyecto Y cada institución Presentó tres comisiones Muy bien elaboradas En la cual Trabajan con los tres soportes Con los tres pilares Mejor dicho El solidario El estatal Y el individual Que yo creo que Y esa es un poco La propuesta Que no va a ser mía Sino lo que vamos a tratar De hacer De llegar al parlamento Y espero que así sea Consolidar los tres Y hacer esta propuesta Que ya está en la mesa Que ya debe estar Inclusive En alguna parte Del congreso Para consolidarla Y sacarla Porque hay que sacar Lo mejor De cada sistema Ahora ¿Qué piensa usted Por ejemplo Y es lo que yo siempre pido De que nuestra Rentabilidad Esté amarrada A la rentabilidad De la empresa Es decir Si mi AFP Gana plata ¿Por qué no gano Plata yo? O sea Pasa Que mi rentabilidad Es bajísima Y veo que este año La AFP Le ha ido muy bien ¿Por qué no somos socios? Pero en este año Les ha ido muy bien También a los fondos Pero ¿Por qué no amarramos La rentabilidad A la ganancia De la empresa Como empresa? Porque hay un riesgo ¿Qué pasa? O sea El sistema privado Se basa En dos cuentas Diferentes La de la administradora Como cualquier empresa Y la del fondo Que tiene un manejo Independiente Entonces El problema está En que si nosotros Nos amarramos eso Puede ser que a una empresa Le vaya mal Inclusive puede hasta quebrar Ya Pero El fondo está protegido Que es el fondo De todos los trabajadores Entonces En mi opinión Y ya en la experiencia De los años Yo creo que Como está manejado El sistema Está muy bien Está muy bien diseñado Para proteger El fondo Que al final Estos ciento setenta mil Millones de soles Que actualmente Tiene el fondo Son de los trabajadores Lógico Y a cualquier trabajador Que está aportando Al sistema Usted le pregunta ¿Cuál es su principal activo? De repente le irá a su casa Y le pregunta ¿Cuál es su segundo Principal activo? Y es definitivamente Su fondo de pensiones Claro Y ahora felizmente Con que a los sesenta y cinco años Se lo puedas llevar todo Eso ha bajado mucho La tensión ¿No es cierto? Porque había una gran tensión Sobre ese fondo Pero avancemos un poquito más Yo he revisado Su hoja de vida Usted ya está retirado De la actividad privada Entonces Ya no trabaja Yo ya no soy dependiente Y por eso es que Me estoy metiendo también Porque tengo absoluta libertad Para poder desenvolverme En el campo político O sea No sería el hombre De las AFP No para nada Para nada Yo he sido un trabajador De las AFP Es un empleado He llegado a tener cargos Importantes Pero un empleado Al fin y al cabo Muy bien Entonces usted Ya ahora se dedica A la docencia Entiendo que su estado civil Es divorciado Pero Revisaba ayer con mis alumnos Por otro ejercicio Su hoja de vida Y normalmente le digo Los que se presentan Al Congreso Conocidos políticos Como diría Augusto Ferrando No tienen nada Pero ni donde caerse muerto Ni un colchón No señalan propiedades Ni bienes Ni un cobre Y usted con total honestidad Declara diez casas Terrenos Carros Es decir Mis alumnos Me decían ¿Quién es este señor? Por favor Preséntenlo No para candidatos Sino para salir con él O sea Usted tiene un patrimonio personal La verdad Bien interesante Bueno Tengo que reconocer Que ese patrimonio Es producto De más de treinta años De trabajo Como te comenté al principio Yo he realizado Varios emprendimientos Desde que el día En que mi papá me dijo Que no me podía parar En paralelo con su trabajo En paralelo con mi trabajo De abogado De abogado No he ejercido mucho Más me dediqué A trabajar Como dependiente Claro Como empleado Exacto Entonces en paralelo Hemos manejado varios emprendimientos Uno de ellos Por ejemplo Fue Vive Titicaca Que era una empresa Que nos dedicábamos A la producción de truchas Ya Que mereció el premio Mipe Presidente de la República En el dos mil diez Ya Por su alto impacto social Porque nosotros trabajábamos En la Cuando diseñamos el negocio Vimos Que cosa podemos trabajar En la sierra Porque es una de las zonas Más vulnerables Entonces Este Lo que teníamos Era agua Y frío Que son los dos elementos Fundamentales Para poder desarrollar Este La crianza Producción De trucha Y en eso trabajamos Y nos fue muy bien Tanto así Que ganamos el premio Mipe Después la fundación Del BBVA También nos calificó Como otro emprendimiento Quedamos entre los cinco finalistas Y fue una Fue una experiencia extraordinaria Porque no solo eso Sino que Podíamos generar Trabajo Que sea autosostenible Para las comunidades En la sierra Entonces Era una forma De poder trabajar Lamentablemente Como todo en este país Ganamos el premio Y el paso siguiente Era pues que el estado Nos ayudara a promover Este proyecto Pero por supuesto Quedó en nada Y se ha perdido Una buena oportunidad Que ahora si Me gustaría volver A retomarla Porque nuestro proyecto Era tan importante Que podíamos convertir A la trucha En la sierra peruana Lo que es el salmón A los chilenos Porque hay la posibilidad Y hay la forma de hacerlo Lo que pasa es que Hay que articular mercados Hay que capacitar Que era lo que nosotros Hacíamos en las comunidades Y además también Porque el consumo de trucha Sería muy importante En la dieta Por el tema de la proteína Por la proteína Y la anemia Así es Y eso va con mi tercera propuesta Esa es su tercera No, esta es la segunda La tercera va con un tema De la alimentación y educación Que es el otro rubro Por el cual yo me he dedicado A lo que yo me he dedicado Toda mi vida Porque así como en paralelo Trabajaba Enseñaba en la universidad Y manejaba Mis emprendimientos Ya Y enseñar en la universidad ¿Qué le ha aportado Para la educación? El tema de educación Es fundamental Porque Tenemos que comprender Que en el Perú La educación Es una inversión No es un gasto Y si tenemos que hacer Una inversión Lo que se necesita Son recursos Entonces La propuesta Que yo estoy llevando Concreta Personalmente Es que Los recursos Del canon Que están ahí Y son cuantiosos Se distribuye Para educación Pero No podemos educar Si es que Educando No está Adecuadamente Nutrido Y alimentado Podemos tener La mejor infraestructura Del mundo Podemos tener El mejor profesor Al frente Pero si tienes A un alumno Que no ha sido Adecuadamente educado Desde su niñez Y ahora que estamos Investigando el tema Desde el vientre materno Entonces es muy poco probable Que ese educando Asimile Los conocimientos Que se le den Entonces Tenemos los recursos Del canon Que han sido Distribuidos Y yo puedo dar fe En mi región Y en otras regiones Han sido Pésimamente distribuidos Porque ahorita Podemos mirar Y decir ¿Qué obra de infraestructura Importante se ha hecho Con tanto dinero Que hemos tenido En Arequipa En algunos años Se recibía Tres millones de soles Diario En promedio Así es Diario Entonces tú miras Arequipa Y dices ¿Dónde están acá Los tres millones De soles diarios? Y tú puedes ver El puente chilina Que es una extraordinaria obra Pero no fue hecha Con los recursos del canon Fue hecha en obras Por impuestos O sea que Ni siquiera podemos decir Que haya habido Una obra importantísima De infraestructura Que debería ser Porque claro Los recursos son agotables Claro Y si inviertes En obras de infraestructura Que generen más Desarrollo a futuro Ahora Eso no es tarea legislativa O sea que los niños Coman mejor No, no, no Pero sí La redistribución De los recursos Ah, ya, ok Por ese lado Porque en este momento Sí hay redistribución De canon Para universidad pública Pública Pero no para universidad privada No Ni para la educación Ni para la educación Primaria Ni para la educación Primaria Exacto Entonces lo que yo propongo Lo que quiero proponer Es que ese Esos recursos se instruyen Mira, tú has vivido En la época de los ochenta Ajá Si a finales de los ochenta Tú decías algo de esto Decías, oye, pero de dónde Si no hay dinero Claro Estábamos quebrados El terrorismo Y toda la situación Claro Ahora sí hay dinero Ahora tenemos el dinero Pero está siendo pésimamente utilizado Entonces yo creo que deberíamos invertir en nuestros niños En nuestra educación A largo plazo Para poder tener una buena educación O sea, lo que usted quiere Es una ley de redistribución del canon Sí Sin quitarle nada a ninguna región Pero redistribuyendo al interior de la región Correcto Para que los recursos se orienten Mayoritariamente Alimentación, nutrición Ajá Y como consecuencia de eso Una adecuada educación Y hoy están orientados A obra pública Ese es el problema Hoy están orientados A obra pública Que no deja huella Que no se ve Que no se ve Y sabe Dios en qué está Y si a eso le sumamos No de los actuales Sino de la anterior gestión De los gobiernos regionales Diecinueve Veintiuno Con procesos penales por corrupción O sea, se han robado toda la plata Bueno Usted sabe que Contraloría siempre es Entusiasta en el momento De decir Que hay este Corrupción Y a la hora de la hora No puede probar nada Y ese es uno de los grandes problemas Que tenemos Porque ataca Digamos En grupo Pero no va al detalle Pero en general Si efectivamente No se ve Esa prosperidad Que Arequipa debería tener No digo que no haya mejorado muchísimo Ha mejorado En los últimos veinte años Cerro Verde Le hago la vuelta En realidad Pero podríamos estar Mucho mejor Muchísimo mejor Podríamos tener mucho mejor En esa infraestructura Lo que hizo Guillén Hace una carretera De cuatro pistas De cuatro carriles De cuatro carriles Para terminar En una quebrada Y no hacen el puente Y para qué sirve esa carretera Para que todos los invasores De terrenos El negocio que hay de por medio Tomaran todo alrededor Les hizo una pista Para los invasores Eso es lo que En eso terminó Muy bien Entonces Usted me estaba contando De dónde sale su fortuna ¿De dónde sale su fortuna? ¿No? Nos reunió a contar Bueno Ojalá fuera una fortuna Más grande Más grande ¿No? Como todo emprendedor No Yo parte Le he recibido herencia A mis padres Por lo cual Yo sí creo En la herencia Yo creo En la economía social De mercado Yo creo Que la riqueza Se genera Y se transmite Porque obviamente Uno en una vida No se va a llevar nada Pero sí Lo que ha podido generar Por trabajo honestos Y perjudicar a nadie Se puede Se puede dejar Como herencia Entonces una parte He recibido una herencia Pero digamos Que la gran mayoría Ha sido producto De mis inversiones Y ahí no sale La hoja de vida Las deudas Porque también habría Que comparar con las deudas Yo tengo varios créditos Hipotecarios No salen Con razón Entonces hay Hay varias inversiones Chicas No era lo que ustedes pensaban Me contaba usted Que tiene un fondo Lo que pasa es que Hay un fondo Que compré hace unos años En Chincha Y lo ha subdividido Y lo es subdividido Por eso es pues que aumenta También sustancialmente La cantidad de inmuebles Claro, es un lote, lote, lote Todo el mundo Tanto lote tiene este señor Es un lote No, qué buen lote Uno, dos, tres, cuatro Entonces claro Es un fondo subdividido Que está urbanizando Que lo está Que ya está subdividido A registros Recién lo hemos cercado Estamos yendo poco a poco La idea es hacer Unas casas de campo Para que se puedan dedicar A pequeñas actividades Agrícolas Tipo huerta Pero veo usted que tiene Como intereses Este varios ¿No? De la trucha A la urbanización A la pequeña urbanización De campo Al dictado de clases En la universidad Al trabajo como empleado He vendido helados He vendido helados también He distribuido He tenido He trabajado en vidrio templado He realizado También en vidrio templado También puse un gimnasio También he puesto O sea En verdad Digamos que Soy un emprendedor nato Y ese lado Del emprendedurismo También me lleva A una propuesta Para el lado De los emprendedores Ahora Desde el punto de vista Evidentemente Usted es abogado No le voy a discutir Conoce la constitución Lo que puede hacer Como congresista Y lo que no puede hacer Totalmente claro No me va a ofrecer Medio pasaje aéreo No, no, no Nada de estas cosas Nada que tenga que ver Con la función ejecutiva Así es Nada que tenga que ver Pero sí con la fiscalización Eso sí Y una de las tareas Que tiene el próximo TC Es elegir Un tribunal constitucional Es una de las tareas Más serias Que tiene que presentarse Y su partido Por lo menos oficialmente El señor Bengolea Nos ha dicho a todos Que lo que ha habido En el Perú Es un golpe de estado Un golpe de estado La disolución del congreso Ha dicho Es un golpe de estado Entonces Uno se pregunta ¿Cómo están participando En este proceso Como PPC Si este proceso Procede a un golpe de estado? Ya Asumamos Que efectivamente Ha sido un golpe de estado Para no entrar en esa discusión Asumamos que sí Si lo fuera Lo que tenemos que Yo soy una persona Institucionalista Yo creo en las instituciones Entonces La forma de poder Combatir a un golpe de estado Si lo hubiera sido así Aunque yo tengo mis dudas No sé si golpe Pero sí creo que Se cometieron algunas infracciones De procedimiento ¿Cuál golpe? Por Dios Que si hubiese Es increíble Que la gente Que el PPC Que los herederos ¿No cierto? De Polar Ramírez Digan que eso fue un golpe Lo que creo es que Que no se cometió No se No se siguieron Los plazos rigurosos De lo que establecía La constitución No, no, no Al final El objetivo Se hubiera logrado Se hubiera logrado Lo mismo De repente Siendo un poco más Finos En el manejo De los plazos Esa es mi opinión Pero no hubo un golpe Yo diría que había Una pequeña infracción Al momento de tomar decisiones No se cumplió No se cumplió Pero vamos Una pequeña infracción No es un golpe de estado Evidentemente Porque a la concepción Que tenemos De lo que es un golpe de estado Pues no con tanques en las calles Los militares Asumiendo el control De los diarios Y todo eso Discrepa usted Entonces el señor Bengolea Fraternamente Bueno No quisiera Es que en verdad Yo creo que ha habido Una infracción A la constitución Ha habido Un pequeño No se cumplieron Los plazos Correctamente Entonces no habría Ningún problema De que la demanda Competencial Salga favorable Al señor Laché Ustedes ya saben Que ganaste las elecciones Pero que pena Se repone El congreso anterior Bueno Vuelvo a repetir Soy institucionalista Y tendremos que respetar Lo que las instituciones Digan Entonces para que postulan A esta cosa tan espantosa Porque cabe la posibilidad De que pueda funcionar De que en las próximas elecciones Se lleven a cabo El tribunal constitucional Resuelva Pero como comentabas Hace un momento Te estaba escuchando Ojalá que resuelva Antes de Yo lo dudo Probablemente resolverá Después de las elecciones No ya sé Pero no se puede estar Pues un poquito embarazado ¿Ok? O es un golpe de estado Y esto es un abuso De la prepotencia De la dictadura Castrista Chavista Comunista Vizcarrista O estamos en un proceso Constitucional Que le cuento Que el PPC Es el que lleva La constituyente En el 78 79 La institución Se coloca por primera vez En la constitución En el 79 Por obra del PPC Ellos inventaron Esta institución Y que luego Chirino Soto Un ilustre Arequipeño también La coloca Y la afina En el 93 Y dice Esto es Para cuando haya Confrontación Entre ejecutivo Y legislativo Exactamente Lo que pasó Correcto Está bien Pero las formas Te lo pongo en un ejemplo Como yo lo veo Yo no podría Si tú me invitas A tu programa Y por alguna razón Hay un cambio Como que de hecho lo hubo Y uno podría venir Y meterme a la fuerza Y decirte Me invitaste Me quedo ahora Yo creo que hay que Conservar las formas también Ya Entonces por eso es que yo creo Que no se cumplieron Con las formas Rigurosamente Es mi opinión Muy bien Entonces No encuentra usted Ningún problema Dentro de la organización Del PPC No me siento muy cómodo Es más Este Yo Participo del PPC A invitación Del secretario Departamental De Arequipa Y Acepto la invitación Porque yo Ideológicamente Número uno Voy a eso Ideológicamente Coincido con el PPC O sea Yo no podría Participar Con otra Otra institución Que no sea Además Que como Te digo Yo soy institucionalista Yo creo en las instituciones Y creo que el soporte De la democracia Son los partidos políticos ¿Y por qué no milita En el PPC? Porque hasta este Hasta esta etapa De mi vida Yo he estado Como has visto Dedicándome a otro tipo De actividad Y sí creo que en este momento Era importante participar Y por eso acepté la invitación Porque Lo hemos visto ahorita Hace un momento El problema Con la constitución Es que El problema Con este Con estas elecciones Es que se puede Variar El modelo económico Y se puede variar La constitución Entonces Creo que era momento De estar De salir de la tribuna Pasar a la cancha Y estar en este tema Claro Pero la agenda No puede ser Vamos a impedir Que la izquierda Que yo creo que se va a llevar Medio congreso A como vamos Este Vamos a impedir Que la izquierda Modifique el capítulo económico De la constitución No Yo no soy por impedir De No por reforzar Yo sí creo que Este capítulo económico Nos ha permitido Desarrollar económicamente En los últimos años Creo que nunca En nuestra historia Hemos estado También económicamente Como bajo el amparo De la actual constitución Y por eso creo que Y claro Todo es perfectible Todo se puede mejorar Y volviendo a lo que me dijiste Del PPC El número uno En verdad Yo felicito Al Partido Popular Cristiano Porque Ha tomado decisiones En estas elecciones En la cual Están aceptando invitados Yo soy un invitado Están 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 Han decidido Poner La paridad A pesar de que no La ley no lo exigía Han puesto Jóvenes En las listas Por lo tanto Creo que es la forma Correcta como debe Funcionar un partido político Que al final Es el soporte De la democracia Lo que dicen Que esta elección Es el patito feo De las elecciones Porque Es solo por año y medio Y no se pueden reelegir Entonces en realidad Creo que eso ayuda Más bien A aquellas personas Que postulamos A demostrar Que vamos Por hacer Por tratar De hacer algo Con la intención De proponer Y no con ninguna Intención electorera Después hacer Carrera O quedarte O cualquier otra cosa Sino simplemente Es un momento En el cual creo Que todos los peruanos Que de alguna manera Tenemos algún tipo De formación O algún tipo De conocimiento Podemos aportar Y contribuir Para mejorar el Perú Y este es un Este proceso Este parlamento Va a ser muy corto Muy corto Pero va a ser muy importante Creo yo Yo también creo lo mismo Preguntas A ver Que te veo con curiosidad Si tenemos preguntas Desde Arequipa Desde Arequipa Privilegimos a los arequipeños Esta mañana Solo por hoy Bueno Una de las preguntas Ya se la hiciste Pero vale Vale repetirla quizá Bueno Está de acuerdo Está de acuerdo Con el señor Bengolea De que Vizcarra Dio un golpe de estado La gente quiere que Que deslinde O está de acuerdo O no está de acuerdo Ya lo contesté Ya lo contestó Me parece No es un golpe de estado Es una infracción Unas infracciones No se cumplió Rigurosamente El procedimiento Y la otra Que también se repite Es cuál es El deslinde Respecto A los aportes De Odebrecht Bueno Ese es un tema grave Para el PPC ¿No? Bien Agradezco la pregunta Porque me permite Ratificar Lo que ya se ha venido Diciendo En cuanto a La doctora Lourdes Flores Ella ha procedido Como cualquier persona Decente debió proceder Se ha apartado Del partido Se está sometiendo A todas las investigaciones Y tendrá que ser La justicia La que decida Si es que hubo O no hubo delito Y si es que hubo Delito Es que eso es lo bueno Rosa María De trabajar con instituciones Las instituciones Quedan Las personas Pasan Y este partido El Partido Popular Cristiano Tiene más de 50 años De vida institucional Y tiene que sobrevivir A las personas Cosa que no pasa Con todos estos movimientos De caudillos Que al final Terminan organizando Un partido Y la tragedia peruana Es que terminan gobernando Y ya vemos los resultados Que tenemos Desde el año 90 ¿No? Está a favor O en contra De la inmunidad parlamentaria La inmunidad parlamentaria Es fundamental Para que el parlamentario Pueda realizar Sus actividades Lo que está mal Volvemos otra vez A la institucionalidad Lo que está mal Es que hayan personas Que abusen De esa inmunidad Y la conviertan En impunidad Y abusen Precisamente Por políticos Que llegan al parlamento Y que Protegen Intereses De partido Protegiendo a personas Que no deberían hacerlo Debe haber inmunidad Parlamentaria Para su labor Congresal Definitivamente Lo que hay que hacer Es acotarla Cerrarla Que sea un procedimiento Sumamente rápido Y que si el parlamento No toma decisión En el plazo Muy corto Que debería ser Máximo Dos meses Exagerando Debería haber otra institución Que sea la que tome la aposta Y tome la decisión ¿Qué opinas sobre el proyecto Tía María? Sobre el proyecto Tía María Ese es un tema Caliente Para la equipa Muy caliente Yo estoy de acuerdo Con todo tipo de inversión El Perú es un país pobre No puede darse el lujo De rechazar inversiones Y sobre todo Inversiones millonarias Entonces Yo si Mina si Agricultura si Industria si Turismo si Lo que te escuchaba comentar Usted ha sido Agricultor Su padre también ¿No ve algún problema Con la minería? No, ninguno Porque tenemos a Cerro Verde Que trabaja Muy cerca de Equipa Y muy cerca A las chacras De Tía Vaya Y ahí está la agricultura Y seguimos teniendo La mejor cebolla Y el mejor ajo del Perú Uy que he creído Son los agricultores Eso siempre dicen ¿No? Mejor Mejor Siempre mejor No puede ser Tenemos una cebolla Muy buena No, no, no Lo que pasa es que Es la más demandada En el Perú Debe ser porque es la mejor Eso O sea Por Como les digo Por regionalismo No nos quedamos ¿Qué más tenemos ahí? Seguimos con las preguntas A favor de Tía María Entonces Que quede claro A favor de Tía María Pero Lo que tenemos que regular Es que el Estado Cumpla su función Y que controle Supervise Las operaciones mineras Hoy en el mundo En Canadá En Australia La minería No contamina Entonces Que se realicen Las El Estado Cumpla su función De fiscalización Y que sancione En caso de que exista Contaminación Pero si necesitamos Inversión Necesitamos esos recursos Además Más aún Con el proyecto Que yo estoy presentando De que vaya amarrado Al canon El tema de educación Gracias ¿Qué más? ¿Está de acuerdo Con la ¿Cómo se elige A los miembros del TC? ¿Por invitación O por concurso público? Yo creo que debería ser Por concurso y de méritos Yo creo Y también yo propongo Yo también O sea Es una idea Que todavía no la hemos estudiado A nivel de propuesta Pero yo creo que Se debería aumentar El número De tribunos A efecto de que sea fácil De armar Grupos Que puedan resolver Rápidamente Procesos Uno Y dos Y con eso se lograría Evitar La posible Sesgo ideológico Del que se le acusa A los A los tribunos Entonces si Si tenemos un tribunal De trece miembros Y para sacar una resolución Se necesitan seis Se arma un grupo de seis Aleatoriamente Entre los miembros Para que resuelvan Determinados temas Yo iría por ese lado ¿Quién financia su campaña? Eso Eso me gusta Yo Yo a lo largo de mi vida He tenido varios trabajos He ahorrado Si realizan su patrimonio Tiene con qué Pero tampoco Tampoco es que esté Desesperado por obtenerlo Estamos haciendo una campaña Muy austera ¿Cuánto puede costar? A ver Para tener una idea Usted ya no puede poner radio Ni televisión Está prohibido Entonces ¿Cuánto puede costar La campaña de un candidato Como usted? Número uno Una región grande Como Arequipa ¿Sabes cuánto cuesta? El apoyo de la gente Mira A ver Tengo la suerte De que las juventudes Del partido Me están apoyando Y de acá Me agradecimiento A los chicos Son unos chicos Extraordinarios En verdad Me están exprimiendo Ellos tienen un ritmo De trabajo Al cual yo me estoy Adecuando Y eso que me lleva Que yo los duplico Y en algunos casos Hasta triplico en edad Pero ahí estamos Y me están Están apoyando En forma abierta Entonces es una campaña Sumamente austera Cuando hay militancia Tú puedes hacer que los chicos Digamos Repartan flyers Asistan a las movilizaciones Eso sí Pero no Ese es En verdad Ese es el menor apoyo El verdadero apoyo Está viniendo En el tema ideológico En el tema de ideas En el tema de aportes En verdad En Arequipa Las juventudes del partido Tienen una escuela De formación política Y estamos trabajando Con ellos Y en verdad Es una Es Es Me ha Me ha reconfortado El ver que jóvenes Dediquen sus sábados Su fin de semana A trabajar A prepararse En temas políticos Muy bien La semana de representación Ah pero no me ha contestado Me dicen acá No le ha contestado No le ha contestado Más o menos Cuánto cuesta O sea Hay que invertir un poquito En redes Sí Porque hay contenido Auspiciado en Twitter En Facebook Pero más o menos Cuánto cuesta esto Mira Darte una cifra Sería O sea Cuánto estaría usted Dispuesto a gastar Como dice Como una persona Que planifica su vida Como te digo Yo tengo un presupuesto Destinado para eso Y punto Espero que alcance con eso Y si no alcanza Ya les he dicho A los chicos de la JPC Que vamos a tener que ser Mucho más creativos Para poder Alcanzar Para poder lograr Ahora Esos chicos No solamente lo apoyan a usted Sino a los seis candidatos Apoyan al partido en general Claro Pero están Están apoyando la campaña Y eso es muy importante ¿Está de acuerdo en mantener La semana de representación? Yo creo que es importantísima Una de las funciones Del parlamentario Es la representación Y yo creo que los parlamentarios Tienen que estar En contacto Con las personas Que lo han elegido Y sentir el pulso De lo que está pasando Pero 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 Como en cualquier empresa Cuando Yo trabajaba en la empresa privada Y cada vez que me iba de viaje Presentaba mi liquidación De gastos De lo que había gastado Y tenía un presupuesto Para gastar No podía salirme De ese presupuesto Y es que se presenten Los gastos Y que se acredite Pero digamos A mí lo que me parece extraño Es que un Por ejemplo Un parlamentario de Arequipa Nos cobre cada vez que va a su tierra Pero si es su tierra Vive ahí Evidentemente O sea O sea ¿Por qué No es cierto? Pero yo creo que los de provincias Cobran por lo que viven acá Que es al revés Que es peor todavía Porque acá no No tienes puesto Yo por ejemplo acá Yo cuando vengo Hoy día por ejemplo Estoy alojado en la casa de un pariente Pero si me tuviese que venir a vivir Tendría que buscar un departamento Tendría que asumir mayores gastos Claro Que es diferente De las personas que viven acá en Lima Claro O sea que el día que ganen Las elecciones Muchos de los parientes Voy a tener que venir a vivirme acá Los parientes lo van a rifar Durante un año No creo Voy a tener que pagar mi propia Mi propio Mi propio Su propio Cuartito Muy bien ¿Qué más? A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Está de acuerdo con las reformas políticas? Definitivamente tenemos que hacer una reforma política Pero Pero creo que una Y gracias por la pregunta Creo que esta es una La reforma política que se tiene Ha salido un Frankenstein de lo que se ha hecho Porque se ha cortado acá Se ha mezclado Pero la reforma presentada por un grupo de alto nivel Es muy coherente Si se hace toda junta Pero no está así No, no Rosita Rosita le metió tijera a todo Entonces Lo que yo creo que este parlamento debería hacer Y legítimamente lo haría Porque sería elegido Entre las cosas por las cuales se les está eligiendo Es que haga un texto coherente De toda la reforma política Al igual que la reforma judicial también No, y por ejemplo Que le devuelve el voto a los peruanos en el extranjero Y que ese voto de los peruanos en el extranjero No sume a Lima Sino sume a la jurisdicción En donde ellos quieran votar Así es Que era la propuesta original O que se cree una jurisdicción especial Que era la propuesta original de la comisión de alto nivel Así es ¿Algo más tenemos? Bueno, como emprendedor ¿Qué haría para formalizar el país? Bueno, esa es la primera propuesta Así es A ver Como te he comentado Yo toda mi vida he realizado emprendimientos Y el principal problema con el que me he encontrado Ha sido el Estado Este es un Estado que no promueve Es un Estado que pone trabas Y pone frenos Y evita que los emprendimientos funcionen Y hay unas cifras interesantes El 80% de las pequeñas y medianas empresas Son informales Sí, claro 80% Entonces ahí estamos desperdiciando un enorme potencial Que podría estar formal Entonces lo que Con cargo a perfeccionarla la propuesta Yo tenía hoy día una reunión con una persona Me hubiese gustado ya tener algo más aterrizado en ese punto Lo que estamos proponiendo es que Que se genere un régimen especial Para los emprendedores que inician sus actividades A efecto de que no tengan que cumplir con el pago de impuestos Que cumplan toda su formalidad Que se inscriban con su NAD Que se inscriban en trabajo Que se constituyan como sociedad O como empresa individual O como persona, como negocios Que realice toda la formalidad Y que durante este primer año Tenga un régimen especial Que no le cobre impuestos Por dos razones La primera, que en este año se va a poder consolidar Se va a poder Porque el año más difícil cuando uno empieza Es el primer año Y en segundo lugar La ventaja que traería esto Es que ya teniendo al emprendedor Debidamente mapeado, inscrito y funcionando Lo que podría generar es que Vencido este periodo Y de una forma progresiva Se va incorporando a la economía Porque ahorita no está en la economía O sea, esa persona no tributa No Pero sí asume costos altísimos Porque no tiene acceso al crédito Asume el costo de estar De cómo evadir Y no estar Y no estar Y evita la posibilidad De crecer su cartera de clientes Porque no emite facturas Entonces la empresa formal No lo va a contratar Porque no emite Los comprantes correspondientes El problema más grave En ese contexto Es el laboral Porque obligarlo a formalizarse Que sería lo lógico Lo obliga a tener una planilla formal Y eso es lo que el empresario no aguanta No le da los números No le alcanzan los números No le da los números Pero si por ahí Le aliviamos la carga tributaria Pero te va a decir ¿Cuál es la carga tributaria? Pues doctor, solo el IGB Y el IGB yo lo puedo netear Si le compro un proveedor con IGB también Porque renta no tengo Entonces Pero puede generar renta también Sí, pero no tengo Y el primer año no voy a tener Entonces no es un incentivo tan potente Como para que yo ponga Todo mi personal en planilla Porque de verdad Doctor, yo me alcanza para pagarles Les pago mil soles Pues mil doscientos soles O a veces menos que el mínimo Claro Pero digamos Sí puedo pagar más que el mínimo Pero no puedo pagar quince sueldos Darles un mes de vacaciones Seguro social Ya no Eso ya no Entonces Ahí es el problema Tenemos que empezar por algo Para ayudar a la formalización Y de repente El tema laboral También es un tema importante Porque sí dan trabajo Y dan trabajo a muchísima gente El ochenta por ciento De la PEA es informal El ochenta por ciento De la PEA ocupacional Es informal Es informal Así es Ese es el problema O sea, lo que nosotros vivimos Es una situación muy hipócrita Porque nadie quiere Que se toquen los derechos laborales Pero a la vez Nadie quiere que el ochenta por ciento Resuelva un problema Que es real Que no puede ser asimilado A la PEA formal No por la maldad De los empresarios Sino porque no tienen No alcanza No alcanza No dan los números Entonces ahí de repente Lo que sí deberíamos hacer Y eso va un poco alineado Con lo que es La política del Partido Popular Cristiano Y en general Con la que yo coincido plenamente Es la economía social de mercado Lo que tenemos que generar Es mayor inversión Porque generando mayor inversión Vamos a generar más puestos De trabajo formales Y estos puestos formales De trabajo van a generar tributos Te van a decir Pero doctor Hace veinticinco años Que tenemos mayor inversión ¿Y qué pasó? No hay más puestos de trabajo formal Hay más plata La inversión se ha caído O sea Ha caído la inversión Ya lo sé Pero en el grueso del tiempo O sea Más plata hay Pero tenemos ejemplos Como por ejemplo El caso de Ica Que hemos llegado a tener Pleno empleo en Ica Pleno empleo así Y ha habido inversión agrícola Agropecuaria Agroexportadora Entonces eso es lo que tenemos Que generar en distintas partes Del país Para que podamos lograr Mayor empleo Bueno muy bien Mucha suerte A los arequipeños Disculpa Se quedan un montón de preguntas Sí Pero lamentablemente Tenemos poco tiempo Y la elección es corta Es corta Vamos a traer a alguien Por lo menos una vez por semana De alguna Capital importante De alguna región Para hablar de Este Su propia región Por supuesto Nos tenemos que despedir Sí Va con el número uno Uno PPC Arequipa Dice Pon un sillar en el Congreso Bueno Gracias Gracias por la Gracias por la Lo que pasa es que El sillar es un tema Que representa a los arequipeños Lo lógico Sí, claro Y el sillar Es sólido Y yo Soy una persona sólida En principio Soy una persona sólida Académicamente Soy una persona sólida En ideas No Las personas Que decidan Votar por nosotros Van a poner un sillar En el Congreso Pero Bajo ese esquema De que Las 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 personas Tenemos que ser Consecuentes Con nuestras ideas Y tenemos que ser Honestas Por encima De cualquier otra cosa Muy bien Nosotros nos vamos Pero como ustedes saben Antes de irnos Muchas gracias Por haber venido No, ustedes las gracias Por la invitación Este, nos vamos Pero comentarles que nosotros Vivimos como ustedes saben De la Divina Providencia Así que no se olviden De colaborar con nosotros A través de Paypal En Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Y el quince El quince Es nuestra rifa anual Que vendimos Vendiendo hace semanas Y son cinco soles A la rifita Usted se puede ganar un carro Y nosotros nos ganamos Porque con eso Vivimos el resto del año Así que No se olviden De por favor Comprar la rifa Y Por veinte tickets Hacemos Hay delivery Así que Júntese con su gente Y nos compra veinte tickets Por cien soles Y hay delivery El sorteo es el Quince Domingo quince En el Colegio Santo Tomás En el Colegio Santo Tomás Todo es transmitido Todo es transmitido Y además Hay festival en el colegio O sea que Hay Pueden venir Porque además Hay comida rica Se vende Tortas Juegos Hay de todo Artistas Todo Es un tremendo show Muy bien Nos vamos Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Viernes Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco